... para Él y decirle que sólo es... ¡Abrir nuestra boca! ... abrir nuestra boca, cantar para Él y decirle que sólo es... ¡Y Jesús está pasando! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Lleva la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Lleva la alegría para ti y para hoy Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea abiertas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Lleva la tristeza y llega la tristeza Lleva la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Lleva la tristeza y llega la tristeza y llega la tristeza Ahora mismo, Señor, ahora mismo Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Sepa la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Y cuando Él pasa, todo se transforma Lleva la alegría para ti, para mí No solamente está pasando Jesús Aquí se ha quedado Jesús Y aquí sentimos la presencia de Jesús En esta Santa Eucaristía Querido hermano y hermana Querido hermano y hermana Yo te invito a que tengas un encuentro personal con Jesús Mira a Jesús En este pedacito de pan Aquí está su cuerpecito Lleva unos cuantos días de nacido Pero que fuerte está Y que grande es su poder Te alabo, Señor, y te bendigo ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Si solo tú tienes palabras que dan vida Palabras que sanan Palabras que rompen cadenas, Señor Jesús Hoy te vengo a suplicar Por cada uno de mis hermanos y hermanas Que han venido con fe, Jesús Vamos a pedirte A implorarte A rogarte Que esa bendición Llegue en su vida, Señor Cuánto dolor, Padre Santo Ha quedado atrás Cuántas tristezas, Maestro del alma Aquí estamos Aquí estamos Y con humildad Venimos a entregarte esta gran lista, Señor Que tenemos para ti Tú la conoces, Señor Cuando empecé a escribirla Cuando empecé a hablar contigo Se hizo larga la hora, Señor Era tanto lo que tenía que pedirte Era tanto lo que tenía que suplicarte Tú sabes, Señor Por ese ser querido Que está agonizando y muriendo Por aquel amigo que está en el hospital Pero, Señor Señor Hice una lista para agradecerte Porque sé, Señor Que aquí había tanto poder Señor Que alegría nos dio Cuando aquel niño Que su madre suplicaba Porque ese niño tenía un tumor en la cabeza Porque le quedaban pocos días de vida Y vinimos ante ti Y nos arrodillamos ante ti Rey de reyes y médico divino Y sabíamos en ese momento Que no nos ibas a fallar, Jesús Porque empezaste con estas oraciones A hacer la cirugía en ese cerebro Con ese bisturí que no falla Y ahora su madre Llena de lágrimas ha dicho Enfrente de los médicos Que valió la pena Porque su hijo está sano Porque hay tantos Que están quedando sanos Tantos niños en hospitales Tantos ancianos Que de pronto Pensaban que no iban a haber un nuevo año Pero estás aquí, Jesús de la esperanza Aquí están levantándonos Aquí nos estás animando Aquí nos estás diciendo No tengas miedo Levántate Que yo soy tu Dios Y tu médico divino Te amamos Te veneramos Eres Jesús Eres el maestro y médico divino Cantemosle a Jesús Bendito sea su nombre Grandioso y poderoso Grandioso y poderoso Eres Jesús Aquí también Aquí está Jesús Empieza a pedirle a Jesús Cierra tus ojos Y dile Señor Yo también tengo mi lista Yo también tengo mis lágrimas Y mi sufrimiento Yo también tengo que pedirte Jesús Te alabo y te bendigo Oh rey de reyes Cantemosle a Jesús Alabemos su santo nombre Jesús tú eres Jesús tú eres Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar En este lugar Sí Señor Jesús tú eres Dile que se oiga Jesús tú eres La persona Cántale, alábale Más importante En este lugar Rey de reyes Rey Señor de señores Señor de señores Señor de señores Que mi vida cambió Que mi vida cambió Que mi enfermedad cambió Rey de reyes Dile Rey de reyes Señor de señores ¿A qué? Que mi vida cambió Perdóname Señor Porque yo pensé Que el rey de mi vida Era mi auto Yo pensé Señor que era De pronto me iban a subir el sueldo Que iba a comprar una casa Que iba a tener una mejor vida Pero ese no era el rey Señor Porque el rey lo encontrado aquí Cantemos al verdadero rey Alza tus manos Porque un verdadero hijo de rey Y reconoce a su rey Y vamos a reconocer a Jesús En esta adoración eucarística Ese rey que gobierna El único rey Pasan los presidentes Pasan los senadores Pasan los reyes Pero sólo tú quieras Jesús Reinando en mi vida Cantémosle al rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Alejandro Reyes con fuerza hermano Malgrе Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Ángel El día cambió Si Señor Cambiaste mi vida Señor Pensé que mi vida se acababa Que ese cáncer mataba a ese ser querido Que cuando me dijeron que tenían cáncer Era porque estaban muertos Señor Pero no Jesús Apareciste tú Apareciste como Rey Apareciste como un médico Apareciste como medicina Y mi vida volvió Rey de reyes Alaba a Dios Muertos amos Sana Señor Sana Jesús Libérame Jesús Rompe cadenas Libérame Libérame Espíritu Señor Libérame Espíritu maligno Que no me dejan ver tu reinado Señor Adoro Adoro Cántale Alaba En este lugar Rey de reyes Señor de señores Nuestra Colombia Nuestra Colombia que estuvo por los políticos Tiqueros y los corruptos Y los corruptos En cuidados intensivos Ahora Colombia se levanta Te pido por cada colombiano Te pido por cada niño Por cada joven nacido en Colombia Donde esté Desde los llanos orientales Y la selva amazónica Hasta la Guajira Te pido por los Santanderes Por Cundinamarca Bogotá Por Antioquia Valle del Cauca Ananiño Por la costa atlántica Por el chocó Sufrido Y olvidado Para que la paz reine Porque lo único que verdaderamente Va a hacer funcionar La paz No solo acuerdo de hombres Sino la paz tuya Jesucristo Porque tú nos has dicho La paz de Dios La paz de Dios Gracias Jesús Porque cada colombiano Debe ser respetado Porque cada colombiano Tiene derecho a la salud A la educación Porque no podemos abusar De un pueblo noble y querido Sana nuestra patria Sana Colombia Rey de Reyes Y Señor de Señores Que cada colombiano Viva feliz Que empecemos un 2017 Lleno de gloria y victoria En ti Jesús Te alabamos y te bendecimos Señor Cantémosle a Jesús Alabemos su santo nombre Te adoramos Señor Rey de Reyes Señor de Señor Que viva nuestro Rey Amén Con fuerza hermanas Es nuestro Rey Amén Que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de Señores Amén Que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de Reyes Señor de Señores Amén Que mi vida cambió Señor Jesús Quiero que cambies también mi vida Quiero contarte Jesús Buen amigo Que he tenido noches de angustia Donde no he podido dormir Señor Donde el insomnio Ha gobernado mi vida Porque Señor Quiero sanar mi pasado Antes de nacer Señor Mi madre no me quería Mi padre me rechazó Pero aquí estoy Señor Gracias a tu poder y tu amor A veces me he sentido solo Despreciado Donde nadie me ha valorado Señor Porque piensan que soy basura Pero te miro a ti Y me siento importante Me siento que valgo mucho Señor Señor Jesús Porque tú me has creado Pero Señor Hoy Te pido que ayudes Que me ayudes Que me des fuerza Que me des fortaleza Para romper cadenas Señor Cadenas de hechicería Señor Perdóname Si he participado en amarres Si le he deseado mal a otros Si he tenido envidia Porque quiero salir limpio De este lugar Para recibir esa bendición Para disfrutar esa bendición Y gozarme de esa bendición Perdóname Señor Porque no te merezco Libérame Señor Quiero romper cadenas Que he tenido de odio De rencores Que le he deseado mal a otros Que he abortado Que he participado en conversaciones Sin chismes Padre Santo Por eso no es sanar Te pido Señor Así como sanaste Aquel joven de drogas Así como muchos jóvenes Están dando testimonio De tu poder Así como esta mujer Que no podía tener un hijo Aquí en este lugar Señor Hay varias mujeres Que hace mucho tiempo Están en tratamiento Y van a dar gloria a Dios Porque tú Señor Vas a calentar Esos vientres Y ellas Van a dar testimonio Porque van a conseguir un hijo Bendito y alabado sea Señor Te alabo Señor Por esas nuevas mamás Señor Te pido por ese dolor Que hay en los huesos De esa mujer Que tiene artritis Por ese problema De próstata Por ese problema En el colon Por ese problema De artritis Tiroides Problemas de la vista Problemas de corazón Sana Señor Aquí hay varias personas Que están sanando del color Y van a glorificarte Señor Porque tú estás tocando Con tu mano sanadora Tu mano ensangrentada Pasa tu mano Señor Y sana Tú sabes lo que necesita Este hermano Este hermana Este joven Este niño Aquí hay un poder Se siente el poder Del Espíritu Santo Se siente la gloria de Dios Tú lo has dicho Señor Si crees Verás la gloria de Dios Y aquí hay un pueblo Que cree Aquí hay un pueblo Que confía en ti Candemos al Señor Erige tu mirada a Jesús Jesús tú eres La persona Más importante Eres importante Mi vida Señor ¿Qué harías en ti Jesús? Sí Jesús Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquí hay una persona Que no podía venir a este lugar Porque no podía Con su dolor En el brazo Ni siquiera podía Alzar ese brazo Y él es tú hermano Eres tú Que estás en la tercera fila Donde ahora Puedes alzar tu mano Porque es glorificado a Dios No lanzaste tú Lanzó Jesús Ahora tú Señor está tocando Tu espalda Aquí hay una persona Con discos Que tiene problemas En su columna Sólo es en su columna Porque es usted El Señor te está sanando Aquí hay una persona Que tiene tristezas Que ha estado triste Muy deprimido Y el Señor Empieza a liberarla Y esa persona Va a empezar A alabar a Dios Como el Bartimeo Que le gritaba Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Ahora tú le vas a decir Señor Ten compasión de mis hijos Ten compasión Señor De mi dolor Te amo Señor Pero ayúdame Señor Que la vida se va La noche Va avanzando Padre Santo Libérame Rompe cadenas Señor Saca el maligno Ese espíritu Ese espíritu Señor Que lo deje a progresar Libérame Señor Cantémosle a Jesús Cantémosle al amor De los amores Te amo Jesús Te amo bendito sea Señor Jesús eres grande y poderoso Más importante Pídele al Señor En este lugar Por aquella persona Que necesita un trasplante De médula ósea Por ese trasplante Que se le va a hacer En el riñón Ya no tienes que sufrir Más de esa diálisis El Señor está sanándote En este lugar Jesús Aquí está tu Rey Aquí está tu médico divino Señor de señores Araba Jesús Pídele por otra persona Amén Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Amén Que mi vida cambió Había una mujer Que llevaba muchos años Sufriendo de flujo de sangre Y ella dijo Con solo Con solo tocarle el manto Yo sé que voy a quedar sano Tú no necesitas moverte De tu lugar Pero Jesús Va a pasar por tu lado Si tienes una fotografía En tu celular Te doy permiso Para que la enciendas Y vas a ver La gran noticia Que tú vas a recibir Si tienes esa foto De ese ser querido Ten fe Porque Jesús Va a sanar recuerdos Jesús va a sanar Todo lo que era De tu pasado De tu familia Va a sanar tu memoria Jesús Va a sanarlo todo Porque la sanación No tiene límites Ni el amor de Jesús Tiene límites Por aquí va a pasar Jesús Jesús va a pasar por tu lado Va a pasar tu rey Te alabamos Y te bendecimos Porque Jesús Está pasando por aquí Deja que Jesús se toque De pronto no podemos llegar Hasta donde tú estás Pero los rayos milagrosos Y misericordiosos de Jesús Van a tocar tu corazón Hoy Señor Jesús Vengo a pedir Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes salvarme Saname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Saname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Puedes salvarme Puedes salvarme Saname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Saname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Señor, que a mí me manda Pasa Señor, pasa por cada lugar Pasa sanando, transformando, liberando Pídele con toda la fuerza de tu corazón Para que se vaya Eso, que no te deje alabar ni bendecir Sana Señor mi corazón Y cántalo desde el fondo de tu corazón Dile, hoy vengo ante ti Señor Lleno de muchas cosas que no son tuyas Y que muchas veces yo propiciero Pero aquí estoy, pidiéndote Que me sanes, que me liberes Que me limpies, que me transformes Sáname Señor Hoy estoy aquí Pidiéndotelo con todo mi corazón Gracias amado mío Por permitirme estar aquí Y por permitirme ver esta obra tan hermosa que haces en mi vida Gracias Señor Bendito seas Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Míbrame del mal Míbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Míbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Abre tus labios y dilo fuerte Sáname Señor Cántalo con todo tu corazón Que retumbe esta plaza de banderas Que retumbe Que nos oigan en todas las casas Del barrio de tu Dios Que en cada de mis horas Escuche en cada vecindad Grítalo fuerte y diga Sáname Señor Hoy quiero vivir Fuerte Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Míbrame del mal Míbrame del mal Toca el corazón Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Sáname Señor Fuerte Sáname Señor Míbrame del mal Míbrame del mal Toca el corazón Sáname Señor Fuerte Sáname Señor Míbrame del mal Míbrame del mal Para alcanzar la santidad Hoy Señor queremos venir con la misma fe del ciego que te buscó entre la multitud hoy queremos ser Señor ese que te busca con fe con amor hoy queremos Señor que la promesa y la palabra se cumplan en nosotros también hoy queremos ser esa continuación de tu evangelio Señor que no termina, que no para como ese ciego Señor decirte saname Señor Jesús Hijo de David ten compasión de mí hoy queremos Señor ser agradecidos como ese lebroso como ese paralítico como ese ciego hoy queremos Señor que nos digas caí en la escalona ese soldado vamos a llevar esta a la vuelta es un listo ay yo no puedo debar no puedo debar no puedo debar no puedo debar y dos ojo ahí la escala no puedo feliz que te da papá 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 Sí, yo me voy a ir a mi casa. Cógelo. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez te sientas lejano de él. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Avance, no, no, no. Avance, no, no. Que te sientas. Que lo hagan más rapidito. Sí, yo, ok. ¡Madre! Dios, santo. Santo, santo. Sí. ¿Dónde está, ahí? ¿Dónde está, ahí? ¿Dónde está? Dos escalas. ¿Entramos ahí? Sí. . ¡Suscríbete! 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 al Señor, frente a esa persona, que necesita también ser tocada, ser sanada, por el Señor, para el Señor no hay nada imposible, y Él sabe dónde está esa persona, y Él sabe su necesidad, y tú y Él sabe, la enfermedad, el malestar que los saqueja, trae a esa persona a tu mente, trae a esa persona a tu corazón, y ponla frente al Señor, ponla frente al Señor, dile Señor, te lo presento, te la presento, como ese soldado que decíamos, le puso, intercedido también, por una persona, que estaba en su corazón, y la puso en el corazón del Señor, hoy ponla tú también en el corazón del Señor, y vamos a pedirle al Señor, sanalo Señor, sanalo Señor, dile sanalo Señor, dile sanalo Señor, dile sanalo Señor, y vamos a cantarlo también, en el alabanza del Señor, vamos a decirle, sanalo Señor, hoy quiere vivir, dale tu amor, sin ti no puedes ser feliz, sanalo Señor, líbralo del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad, piensa en esa persona, y cántaselo al Señor, y cantaselo al Señor, pidiendo por él, sanalo Señor, sanalo Señor, hoy quiero vivir, dale tu amor, dale tu amor, sin ti no puedes ser feliz, sanalo Señor, sánalo Señor, Líbralo del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Una vez más, sánalo Señor Sánalo Señor Hoy quiero vivir Dale tu amor Sin ti no puedes ser feliz Sánalo Señor Líbralo del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sigue pensando en esa persona Esa persona que no está aquí Y pon tus ojos en el Señor En esa hostia viva Ponlo ahí Y en tu mente Dile al Señor Te entrego y dile un nombre completo Te entrego a Tú ya sabes quién es Tú ya sabes Qué necesita Permíteme Señor Primero Llenarse de tu amor Del único amor que Realmente Es de adentro Sana y libera Que todas esas cosas Que todas esas cosas que esa persona necesita Sean tú Señor Que tú llenes todo su espacio Que tú llenes Cada rinconcito de su vida Cada rinconcito de su vida De esa casa Llene también Cada rincon de nuestras casas De los que estamos aquí Señor Que cuando las personas Visiten nuestros hogares Se sientan felices De estar ahí Porque se siente algo diferente Algo nuevo Se siente Algo maravilloso Algo lleno de amor Y eso es La presencia del Señor En nuestras vidas Gracias Señor Porque tú Habitas y habitas con poder Y hoy nos permite Sentir tu presencia En Jesús Eucaristía Y permítenos que no nos quedemos Solo en esta noche Viéndote pasar En la custodia Sino que Hagamos El propósito De visitarte en el Santísimo En nuestra parroquia Solo conversando contigo Todos los días Solo estando contigo En tu presencia Ante tu Eucaristía Ante tu cuerpo vivo Todos los días Cada día de nuestra vida Lograremos la bendición Esta noche Y visita Ahí estoy yo Cuéntame tus tristezas Pero cuéntame Pero cuéntame también Tus alegrías Dame gracias Gracias por lo que he hecho En tu vida Dice el Señor Dame gracias también Yo lo único que quiero Yo lo único que quiero es que seas feliz En tu vida En tu vida Y quiero compartir contigo Cada momento Los momentos de tristeza Los momentos de enfermedad Los momentos de angustia Los de dolor Los de felicidad Los de alegría Los de gozo Quiero compartirlos todos Yo sé que de pronto a todos No nos alcanza a llegar La custodia al lado Pero vamos a hacer un acto de amor A la persona que tenemos al lado Que no la conocemos de pronto Si no la conoces mejor Vamos a abrazarla Y vamos a pedirle al Señor Que le ayude Que la sane Y que todas las cosas Que trae en su corazón Se queden en este lugar Aquí en su presencia Que esta sea La última noche En que hablamos de problemas De tristezas De deudas De enfermedades Y empecemos a gritar La gloria de Dios Oro por esa hermana Por esa hermana Que tienes a tu lado Si la ves llorando Consuela Haz que esa persona Te sienta cerca Te sienta muy cerca Como hoy está Enseñando con nosotros Cerca Aquí Claro que no se va nunca Él siempre está con nosotros Somos nosotros Que como No le quitamos un poquito Pero Con esa persona Dile El Señor está contigo El Señor Siempre está contigo Confía Siente su presencia En este momento Siente su amor Y te presto Señor Estos brazos Para un abrazo Fuente Al hermano Que está al lado Te presto A tus brazos Y te presto Cuidado Para que se me suena No le quitamos nada Y al otro Ay Eso No le quitamos sentirte cerca Señor Siente Ibas A ver tus labios A cantar esta canción Con esa persona Ahí Abrazada Le vas a decir Que tú también La puedes tocar Puedes tocar A su amor Y puedes tocar Esa persona Porque prestas Tus brazos Al Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Está aquí el Señor En medio de nosotros Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Que hasta no puedo tocar Que hasta no puedo tocar Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Jesús está Míralo a tu lado Por la calle Están cerca de mí Caminando entre la multitud Muchos ciegos Muchos ciegos van Que hasta no puedo tocar 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 Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Gracias Señor Gracias por mis hijos Gracias Señor Gracias Padre Santo Por haberme regalado Una familia Gracias Señor Gracias Señor Por lo poco que tengo Que para muchos Podría ser Una gran riqueza Y esa gran riqueza Eres tú Señor Dile gracias Jesús Gracias Señor Por ese milagro De mi salud Dígale gracias Gracias por esa bendición Que se va a multiplicar Porque ahora voy a llegar A mi casa llena de paz Mañana Mañana será un día En que sonarán Muchos teléfonos De buenas noticias Te voy a pedir Te voy a pedir a ti Hermano y hermana Que me vas a regalar Una luz Porque aquí está La verdadera luz Que es Jesús Y le voy a pedir A todos ustedes Que de su celular Lo pongan en alto Y van a alumbrar Con esa luz Vamos a hacer El festival De las luces Todas las luces Prendan sus celulares Y vamos a pedirle A nuestro gran ministerio Carima Verde Que es una canción De alegría Vamos a mover Todos los celulares Porque aquí Vuelve a nacer La esperanza Voy a pedir a la luz Que nos ilumine Prendan sus celulares Regalenle A Jesús Un minuto Así que nos llaman A sus amigos Para que termine También el robo De celulares Para que no matemos Una persona Por un celular Porque mañana Y esta tarde Esta noche Alguien le va a llamar Puede hacer Que sea Jesús A través de esa persona Hermano y hermana A usted Le va a llegar Una llamada Alce su celular Y lo va a mover Y vamos a cantar Esta canción Cantándole a Jesús Porque ese celular Se lo regaló Jesús Ese celular No le pertenece A usted Le pertenece A Jesús Si en ese celular No ha llamado Para decirle Que había alguien enfermo Que tuvo un accidente Ahora va a ser lo contrario Lo van a llamar Para darle La mejor noticia De todos A ver Nuestro celular Es en alto Y cantémosle Al Rey de Reyes Y Señor Y señores Mirad cuando son río Cuando se alaban Señor Sánchez 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 ¿Cómo están los que alaban Señor? Y los que cantan Que se alaban El cielo El cielo se oye Y en la tierra Se canta El cielo se oye Y en la tierra El cielo se oye Y en la tierra se canta El cielo se oye Y en la tierra se canta Vamos todos a la pareja Por patricidad Cristo me dijo Que para otra vez Que para otra vez ¿A qué es de Cristo? ¿Qué es de Cristo? Que para otra vez Que no te desesperes Que no me desesperarán Sino que supiera fe Que no me desesperarán Sino que supiera fe Y yo Y yo Y yo Y yo estoy alabando Y yo Y yo Y yo estoy alabando Los insultos Señor A ti es al que toca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor A ti es al que toca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas Lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Y todo el mundo me canto Pero no me canto ni nada No me canto ni nada ¡Buenos años que canta por el Señor! ¡Buenos años que cantan por el Señor! ¡ dragon! ¡Buenos años que canta por el Señor! 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 O sea, Bruno, yo trabajo en paz Y te quiero ya para mí ¡Y todo mi jefe en paz, protection! ¡Y todo mi jefe en paz! ¡Mんな cita por el Señor! y yo, y yo, y con eso le alabando y yo, y yo, 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 yo soy el otro señor aquí es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca yo cantaré lo que pongas en mi boca aquí es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva el Espíritu Santo! Que Dios Todopoderoso nos lo bendiga, queridos hermanos Para que lleven esa bendición a sus hogares Señor, siga siendo milagro y seamos testigos de ese amor de Dios En esa sanación, en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Aleluya! Y del Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!